Y la demanda es muy baja respecto a otras temporadas y hay una incertidumbre muy grande en la decisión de la gente. Es como que espera último momento en base a la fecha que elige venir para tomar la decisión concreta si viene o no. ¿Cuáles son los requisitos de los propietarios para alquilar y cómo vienen con los protocolos? Y los protocolos hay una organización bastante importante, sea en el tema de la limpieza, en avisar a los turistas del permiso que tienen que tener antes de venir, se está trabajando fuerte sobre ese tema de prevención. ¿Respecto a los costos con respecto a la cooperación del año pasado? Los costos, en realidad los alquileres que se lograron concretar son con costo no muy elevado respecto al año pasado. O sea que si el valor es muy elevado es muy difícil alquilar. ¿Y el tipo de inmuebles que se están alquilando? Y en particular muchos buscan en casas estilo con verde, estar sola, no compartir espacios comunes. Se busca mucho ese tipo de propiedad hoy. ¿Las expectativas que tenían ustedes respecto a esta temporada, cómo se ha cumplido o no? Y las expectativas creo que están cumplidas por esta situación. Se sabía que no iba a ser una grande temporada y bueno, hay un factor de ocupación que es muy bajo respecto a otros años, la realidad. Y ahora uno espera con el pasar de los días ver qué pasará con febrero, en realidad. ¿Untimativo de porcentaje de la ocupación? Y se puede decir un 30% respecto a otros años.